Coctel Fiscal Coctel Fiscal Todos los viernes de 2 a 3 de la tarde Coctel Fiscal Con un punto de vista de negocios Contable y legal Tratando temas fiscales de actualidad Con Los expertos Rodolfo Alcacio Santiago Cuadarrama Y Ricardo Bolaños Bienvenido a nuestro Coctel Fiscal Pues bienvenidos, bienvenidos todos Muchas gracias por acompañarnos otra vez en este En este Coctel Fiscal Por ahí ya, yo ya empecé a hacer rayitas en la pared Para ver cuántos días llevamos encerrados Y a lo mejor no soy el único, no sé cómo vean ustedes Rodolfo Pues yo creo que ya el panorama económico ya está forzando, ya está empezando a generar varias líneas de coacción Entonces yo espero que sí ya sea de los últimos Pues sí, pues bienvenidos Santiago Muchas gracias mi señor Ricardo Sí, efectivamente cuando estamos en una cuarentena como esta Pues a veces es donde hay que apretar un poquito más porque ya todos queremos salir Y a veces pues es donde hay que Dijer a nuestro señor presidente Apretar más el cinturón para que todo Llega a buen término Bienvenidos a toda nuestra audiencia Gracias Ricardo, gracias Rodolfo Pues muchísimas gracias Acompañarnos el tema Está bueno Cancelación de sellos digitales Es listos para recibir el palazo cuando todavía no No sales de la De la cuarentena Ni del susto del petróleo Ni del susto de las bolsas Ni de todos los demás sustos que Nos van llegando día Día con día Voy poniendo la La encuesta en lo que Pues no sé quién quiera empezar a A comentar algo como para ir abriendo Boca hoy vamos a platicar de la Cancelación de los De los sellos digitales ¿Quién va abriendo en lo que nos ayudan a A votar para poder Conocer mejor el rol que Que tienen en la empresa Y este El tamaño de la De la empresa y cómo andamos Si me permite Santiago Te voy a dar la La entrada con el siguiente comentario A nuestra audiencia que Reiteramos Gracias por acompañarnos Gracias por hacer ese espacio Estos hoteles fiscales Lo hacemos con Con el corazón Con la finalidad de que Se den una información Que tengan un marco Jurídico Un sustento Y que si el día de mañana Se presenta una contingencia O alguna Un escenario complicado Sepan que Que cuentan con nosotros Fíjate Santiago que les comentaba Antes de comenzar el Coctel fiscal Que creo que estamos Convirtiéndonos en Un coctel Y hablo convirtiéndonos Tanto nosotros Como nuestra audiencia En visionarios Porque está coincidiendo Que cada tema Que planteamos En este coctel A la semana O a las dos semanas Se vuelve una realidad Social Fiscal social Yo le diría así Entonces Este tema Que propuso Santiago Que se me hace Excelente Yo hacía el chiste Que como anillo al dedo Vamos a ver ahorita Por qué Y yo creo que Arrancamos contigo Santiago Y con tu presentación Excelente Muchas gracias Mi estimado Rodolfo Pues sí Fíjate que En la mañana Tuvimos junta Del Instituto Mexicano De Contadores Públicos Y ahí pues La importancia De los sellos digitales Una más Es este tema De que Sin que sea oficial Y sin que esté En una regla Pues podemos Utilizar los sellos digitales Para presentar Nuestras declaraciones anuales Muchas personas Ya lo han hecho así Derivado de que No hay citas Para las firmas electrónicas Y en el instituto Se reúnen de varias partes De la República Colegios Y varios colegas Comentaban que ya están O han podido presentar Las declaraciones anuales De personas morales Con los certificados De sello digital Lo cual es una muy buena noticia Para aquel que no tiene la fiel Pues tenga el exacto cumplimiento De sus obligaciones fiscales Que hay que recordar Que una de las De la misión del SAT Es el correcto cumplimiento De las obligaciones fiscales De los contribuyentes Entonces aquí el SAT Atendiendo a su misión Pues definitivamente Habilita estos certificados De sellos digital Y pues se han podido presentar Ciertas declaraciones anuales Aunado a lo anterior La semana pasada Hablábamos Ricardo De los medios de comunicación Que tiene el contribuyente Y esos medios de comunicación Pues son hasta Cinco correos electrónicos Y un teléfono móvil En donde obviamente Te van a llegar Los comunicados La diferencia De las reglas anteriores Con las reglas nuevas De este año Es que la regla de este año Ya no dice Mensaje corto de texto Entonces aparentemente En un SMS Te podrá llegar Un mensaje un poquito Más largo Para que puedas Revisar tu buzón tributario Y entonces Llegarán las mismas reglas Pero ya tienes Un mecanismo De comunicación adicional Que es El teléfono celular Y pues si gustas Vamos a comenzar Con la exposición ¿Qué te parece esta parte? Mi nombre es Rodolfo Bastante interesante Fíjate que nosotros Como despacho Hemos siempre pugnado Porque la elección A recibir O atender la notificación Es a final de cuentas Del contribuyente Entonces que te llegue Un mensaje Que te diga Tienes una notificación En un busón tributario Y no te diga De qué es ¿Sí? Y que te obliga a entrar Para conocer la notificación Creo que no concuerda Mucho con la naturaleza Jurídica de la notificación Porque tienes que tener La elección de elegir Si la recibes O no la recibes ¿No? Entonces creo que Ese detallito Va por ese lado Donde te digan Un texto más amplio Es la notificación De una revisión electrónica ¿Sí? Te invitamos a que accedas Y la reices Correcto Y está como ese viejo Chiste que dice Que tocan a la puerta Y dicen Este Este Secretaría de Hacienda De Crédito Público ¿No? Le abres a la puerta Y le dicen Te engañamos Esto es un asalto ¿No? Y le hace el cliente Uf Menos mal Ya me habías espantado ¿No? Ahorita estamos más asustados Pues por lo que pasa Con nuestro gobierno Que por lo que pasa En las calles Pero bueno Vamos adelante Mi estimado Ricardo Si eres tan amable Oye Lo que sí Santiago Cuando suba estos videos A YouTube Voy a cortar tus Tus comentarios Porque si no Al que le va a llegar Una auditoría Va a ser a mi hija Definitivamente Muchas gracias Mi estimado Ricardo Bien Esta Esta es una muy buena Diapositiva Que nos compartió Hace un tiempo Mi estimado Rodolfo Desde su creación Pero me parece Bastante buena Preguntas cruciales ¿No? ¿Quién tiene tu fiel? ¿Has visitado El domicilio De todos tus proveedores? ¿Te ha llegado Alguna carta Invitación del SAT? ¿Quién tiene El control De tu empresa? ¿Crees que Del comportamiento De tu empresa Existe un riesgo Penal fiscal? ¿Estás preparado Para afrontar Los riesgos En materia penal Fiscal En que puedas incurrir? Y aquí lo importante Si me permiten Comentar Pues es Precisamente El famoso Know your client Conoce a tu cliente Y también Conoce a tu proveedor O sea ¿Con quién estás Haciendo negocios? Porque de repente Pues más allá De los fraudes Cibernéticos Que andan A la orden del día Y más en estas épocas De cuarentena Pues evidentemente Que tú debes De conocer A tu proveedor Que efectivamente Tenga un domicilio Que tenga trabajadores Que tenga registro patronal O que respalde algo Para tener forma Y fondo De las operaciones De lo contrario Pues estás Estás poniendo En riesgo Tu negocio Estás poniendo En riesgo Fiscal Mercantil Penal Y obviamente Económico Porque cuando Un proveedor Es apocrio O falso El proveedor O la factura Pues evidentemente Que ahí va a haber Una situación La PRODECON Últimamente Aquí es esto Expertise Exactamente Esto que Yo creo que Aunando O sumando Un poquito A tu comentario Santiago Reitero Este Coctel Fiscal Esta audiencia Que también Nos hace favor De acompañarnos Todos los viernes Estamos formando Formando Ahora sí Que una Una bola de cristal Que nos estamos Anticipando A las contingencias Y creo que eso Nos va a ayudar Mucho Tanto a nosotros Como a nuestra audiencia A trabajar conjuntamente Y es la invitación Que hacemos A todos los contribuyentes Compartan Este webinar Este Zoom Que se hace Este coctel fiscal Para efectos De estar enterados Y poder anticiparnos Este tipo de preguntas Exacto Una para adelante Por favor Mi señor Ricardo Entonces Aquí Los certificados Digitales Pues son datos De identidad ¿No? Primordialmente O fundamentalmente Pues ya el SAT Tiene todos Nuestros biométricos Este En este caso Huellas digitales Huellas oculares Vínculo Con nuestros correos Con nuestros teléfonos O sea Prácticamente Los certificados De sello digital Controlan La identidad De ahí Que es importante Cuidar Todas nuestras cuestiones De identidad Plenamente Para que no Anden regadas Y pues obviamente También Defraudadores Fiscales Puedan hacer abuso De nuestros datos Personales O Empresariales Adelante Por favor Entonces Ese es un tema Delicado Ahora En la anterior Si eres tan amable Mi señor Ricardo Tenemos el tema De los certificados De sellos digital Una para adelante Es que se pasó Una Si eres tan amable Ahí está Los certificados Que emita el servicio De administración tributaria Quedarán sin efectos Cuando Del lado izquierdo Pusimos lo que era En 2019 No vamos a entrar En detalle Pero en 2020 En suspensión Los podemos reanudar O reactivar En un periodo Breve Mediante Escrito libre Alzante Entonces Esa es una ventaja Obviamente Cuando caemos En cancelación De sellos digitales Pues es por un tema Como lo vemos En el 19 Que si vemos En la fracción 3 Dice fallecimiento Del titular O la liquidación De la sociedad Se terminó La vigencia Del certificado No se cumplan Con requisitos legales Un contribuyente No localizado Etcétera Etcétera Esas son las causales De cancelación directa No puede haber suspensión Entonces Si hay que distinguir Que en algunos casos Del 17H Simplemente Serán cancelados Y del 17H Vis Primero Serán Suspendidos Adelante Por favor Ricardo Si es tan amable Entonces Aquí Para hacer más gráficos Tenemos el CSD activo Certificado De sello digital Que hay que recordar Que es un certificado De sello digital Pues es el alma De la empresa Porque es Un hijito Que nace De la firma Electrónica De la firma Y con este Certificado De sello digital Podemos emitir Facturas Timbrar la nómina O hacer otro tipo De cuestiones fiscales Fundamentalmente Es emitir Facturas electrónicas Para que se puedan emitir Las facturas electrónicas El certificado De sello digital Tiene que estar Activo Entonces es Fundamental Tenerlos En nuestros Softwares De facturación O a través De la página Del SAT Que podemos Facturar De ahí Pasamos a una Segunda parte Que si caemos En alguno De los opuestos Puede ser Un certificado De sello digital De sello digital Suspendido O cancelado Entonces hay que Tener cuidado De no caer En estas causales Y si caemos En ellas De inmediato Presentar un escrito Libre al SAT Y a buzón tributario Para que nos Suban de nuevo Los certificados Como caíste Pues tú también Tienes un comportamiento Atípico Porque llegaste a vender Demasiado gel antibacterial Y cuando caigas Pues obviamente Estás en un tema De Este Anormal O una caída Recaudatoria Que de repente El SAT Pues viene Recaudando ciertas Cuestiones Suspendemos A los trabajadores Los damos Debajo Alguna situación Este Contractual Que se haya arreglado Pues vamos a caer En temas de caídas Recaudatorias Entonces hay que tener Mucho cuidado En estas situaciones Adelante Demasiado Ricardo Bueno aquí tenemos No se alcanza a ver Muy bien Pero tenemos Una opinión De cumplimiento Obviamente ciega Para que no se vea El nombre del contribuyente Y Pues aquí Es fundamental Que estemos Verificando El Correcto cumplimiento De nuestras obligaciones Fiscales Si soy el dueño Pedirle al contador Que me dé mi opinión De cumplimiento Cada semana Para ver Cómo está El exacto cumplimiento De mis obligaciones Fiscales En materia de ISR IVA Mes con mes Aquí vemos los periodos Y Pues cada vez Cada día va avanzando El algoritmo fiscal Y hasta ahorita No tenemos conocimiento De que ya esté La contabilidad electrónica En la opinión De cumplimiento Pero no tardará En que ya se suba Este elemento Y entonces Los exhortamos A que tengamos Ya el cumplimiento De la contabilidad Electrónica Adelante por favor Mi señor Ricardo No sé si tengas Algún comentario Ricardo ahí Bien Aquí el tema es Por todos lados Por todos lados Te están Te están Te están copando Entonces es bien importante Que tengamos Bien claro Primero Qué es lo que piden Segundo Cómo lo piden Porque a lo mejor Tú estás cumpliendo Que es lo que hemos Repitido muchas veces A lo mejor Tú estás cumpliendo Pero no estás cumpliendo En la forma En la que la autoridad Lo necesita ver Entonces tienes que cumplir Y acomodarlo De la forma En la que la autoridad Lo necesita ver Y es por eso Que muchas veces Lo hemos repetido No Que no te multen Por estar entregando Las cosas mal O sea Que te multen Porque haces las cosas mal O que te pongan Una sanción Porque las haces mal Pero no porque Acomodes la información mal Y estés haciendo Las cosas bien Este tema De la cancelación Me parece que se ha tratado Muy superficial Muy superficial No se le está dando La importancia Pero en el momento En el que te cancelan El sello Te lo suspenden Pues te quedas sin facturar Y si no hay facturas No hay ingresos Si lo comentábamos En alguno de los cocteles pasados Si estás en una empresa De manufactura Por ejemplo Que dependes De una cadena comercial Puede ser un desastre No solo para ti Sino para tus Tus clientes Y puedes parar Si estás en el sector automotriz Una armadora ¿No? Y me parece que es algo Muy delicado Sí, correcto Y también tenemos Que con la nueva regla 13.3 De la sexta modalidad Modificación De la primera resolución Miscelana Que ya aparece en este Galimatías Hay que tener Tu una estructura Para esto El tema Es que nos dice Si está No localizado El contribuyente También se le van a restringir O a cancelar Los sellos digitales Pero con estos Con esta regla Miscelana Se supone Que no va a haber Actos físicos Del 4 de mayo Al 29 de mayo Es decir En todo mayo Ya no tendremos Actos presenciales De la autoridad Habrá que ver Si también Las verificaciones Para domicilios fiscales Estarán Detenidas El tema No es que Me lo vayan a dar Como no localizado Porque pues eso Obviamente tendría Una cuestión A solucionarse El tema Es que yo ya esté Como no localizado Y no me quieran Hacer la inspección Para dejarme Como localizado Porque van a decir No has leído La regla 13.3 Mientras tanto Yo cómo le hago Para facturar Ese es un tema delicado Entonces ahorita La autoridad Tiene que buscar Lamentablemente Un equilibrio Entre los comprobantes Apócrifos Y el tema De que los contribuyentes Puedan facturar Para que no Se detenga La economía Obviamente Pues el que está Como desaparecido Y se echa a correr Pues esos son los que No les gusta al SAT ¿No? El que está brincando De un lado para otro Pues evidentemente Que esa cuestión Está prohibida En el código fiscal Adelante por favor ¿Algún comentario ahí Mi estimado Rodolfo? Exactamente Yo creo que ahorita Lo vamos a tocar Más adelante Pero el tema Del domicilio fiscal Es algo que está Tomando Sumamente importancia El domicilio fiscal Y ojo El buzón tributario Que están muy Muy al pendiente Exacto Y luego tenemos Este esquema Que cuando hay Una cuestión De cuestiones De asimilables Que por ahí salió Una lista negra No oficial De un periódico En donde había Gran cantidad De personas físicas Que habían Les habían pagado Por asimilables Pero hay Pero hay empresas Que no pagan Las retenciones Entonces obviamente Dicen Hoy es que me Acreditaron O hubo un subsidio O una Compensación Con IVAS A favor De ahí que La reforma fiscal Desde el 2019 Ya eliminó La compensación La conocida La famosa Compensación Universal Y limitó Ciertos tipos De acreditamientos Y estímulos Fiscales Por lo que Obviamente Al tener un esquema Este Abusivo Pues la autoridad Lo va a fiscalizar Y si no concuerdan Tus retenciones Con el entero De las retenciones Pues te va A cancelar Los certificados De sello digital Para inhibir Este tipo de prácticas Adelante Por favor Y bueno La otra cuestión Pues evidentemente Es que se caiga En la lista negra En la famosa Lista negra Que yo los invito Como bien dicen En el SAT A una nueva Obligación fiscal Que es revisar La lista negra En los EFOS Definitivos Cada 15 días Que se publica Para efectos De revisar Que no vayamos A tener por ahí Un EF El tema Es que podemos Tener un EF Involuntario Como en el caso De nuestro despacho Que tenemos El que nos vendió El software fiscal Pues salió En la lista negra Entonces habrá Que desvirtuarlo Porque el problema Es que si no Con los superpoderes Que platicábamos La semana pasada Pues podrían decir Si no me pagas La diferencia Del 2016 Te cancelo Tus certificados De sello digital Entonces el problema De eso Es que hay que mover Todos los años Subsecuentes Recordando que había Una posibilidad De acercarse A la autoridad Y tener una línea De captura Para pagar Dichas diferencias Sin necesidad De mover La declaración anual Pero ahorita Que no podemos Tener contacto físico Pues esa posibilidad Prácticamente Está cerrada Entonces Hay que tener En cuenta Esa situación Porque nos haría Mover En cascada O nivel O a cuestión Cronológica Anual Tras anual Tras anual Adelante Por favor Y bueno También otra causal Pues son las nuevas listas Que yo les llamo Grises Que son empresas Que ejercen El gasto público Que no presentan Declaraciones Si su opinión De cumplimiento Está negativa Las empresas Que ejercen El gasto público Saldrán En esta lista Gris Empresas públicas Sin opinión De cumplimiento Y Es E2 Que no Acrediten O no Paguen O sea Ya el SAT Va a tener Acceso A decir Todos estos E2 Aunque Aunque no sean Voluntarios Evidentemente Que no acreditaron O no pagaron Pues los voy a tener En esta lista Y el problema Es que de ahí Me podrían cancelar Los sellos digitales Y como este Superpoder Ya lo tiene Pues obviamente El subordinado El subordinado El subordinado Pues me puede afectar En el caso De las empresas Que ejercen El gasto público Es delicado Porque no nada más Es el que tiene El vínculo directo Hay que cuidar En qué parte De la cadena De proveeduría Estamos Para ver si Abastecemos algo A nivel gobierno Y obviamente También Poder participar En Pues evidentemente En este gasto Restringido Adelante por favor Y bueno Aquí tenemos Pues esta Esta cuestión De la fracción 6 Del domicilio Que ya lo habíamos Platicado Pero muchas veces ¿Cuál es El domicilio fiscal Del contribuyente? Aquí vemos Que en el lado izquierdo Está el domicilio Real de la actividad Que el 10 del código Nos dice Donde se encuentre El asiento Principal Del negocio Y resulta ser Que en la derecha O es una casa Habitación O es un panteón O es la casa Del tío en provincia O sea El domicilio fiscal No está Dentro del asiento Principal del negocio Entonces Ahorita que estamos Todos de home office Pues la semana pasada Recomendamos Verificar Que domicilio fiscal Vamos a tener Si somos Una actividad No esencial En esta época De cuarentena Porque la actividad Real de la empresa ¿Dónde se está Llevando a cabo? ¿Dónde está El asiento Principal del negocio? Pero si el SAT No nos localiza Afortunadamente Tenemos esta Suspensión de plazos Por la regla 13.3 Este Pudiéramos Tener un problema Y entonces Pues nos van a cancelar Los sellos digitales Adelante Por favor Ricardo Y bueno Pues aquí Tenemos el pastel Del esquema fiscal Digital mexicano Todo lo que ya le damos Y le nutrimos Y le abastecemos Al SAT A su nube Que ya tenemos La contabilidad Electrónica Declaraciones anuales DIMS Informativas Datos de terceros CFDIs CFDIs de nóminas De IPs Todo este lenguaje Que utilizamos Los contadores Día con día Que en concreto Es Que estamos Abasteciendo Un algoritmo Robusto Para que el SAT Prácticamente Adivine nuestro comportamiento Porque luego Vas a decir Oye ¿Por qué me llegó Esta invitación? ¿O por qué me llegó Esta cuestión? ¿Cómo son adivinos? ¿O qué pasa? Pues no Lo que pasa es que el SAT Ya tiene toda nuestra información Y la puede bajar De la nube Para ponerla a placer Como mejor le convenga Entonces hay que tener cuidado Porque ya tenemos Que visualizar Nosotros Desde nuestras empresas Cómo Qué información Tiene el SAT Para que nosotros Tengamos también Un departamento Que vaya vigilando Nuestro cumplimiento De obligaciones fiscales Eso es importantísimo Adelante por favor Y bueno Esta que Últimamente Le encantó Al SAT Ya lo hemos comentado En webinars anteriores Que el SAT Dice que tiene Un 3% De margen de error Cuando nos mandan Llamar a sus oficinas Por estos comportamientos De vigilancia profunda Y nos dicen Oye Es que tú Emitiste tantos CFDIs Y tienes tanto declarado Pero recibiste Tantos CFDIs Y me deduciste más Pero ellos No hacen este amarre De deducciones autorizadas No contemplan Que los sueldos No están en su amarre El SAR El Infonavit El IMSS Las contribuciones Y obviamente Le tienen que restar Las compras En el caso De personas morales Y sumar el costo De ventas Restarle los activos fijos Y aumentarle La diferencia Al cambiaria Para llegar A las deducciones autorizadas Entonces ya ha habido Bastantes quejas Por parte de los contribuyentes Para realmente Que se verifique Esta situación Por parte de la autoridad fiscal Ya que no podemos tener Pues este tipo De discrepancias El margen de error Ya no es del 3% Lamentablemente Ha aumentado muchísimo Este tipo de diferencias Y creo que Vamos a la última Mi estimado Ricardo Si eres tan amable Ah bueno Y aquí pues ya tenemos Los mecanismos Como habíamos comentado Del teléfono Y del correo electrónico De preferencia Como bien dice aquí Este Tener un correo De Hotmail O de Yahoo O de Gmail Para que ahí me puedan llegar Los mensajes O al teléfono Para que no me sorprenda Una notificación Del SAT Siempre tenerlo Muy pendiente Y estar listos Con esa información Adelante por favor Y bueno Si también detectan Una infracción Aquí pues prácticamente Ya es todo lo que hemos visto Pero pues no llevar Contabilidad No hacer los asientos Contables No conservar la contabilidad No llevar algún libro especial No dictaminar Los estados financieros Y la anterior También quiero referirme A que si no Tenemos un mecanismo De comunicación También Nos pueden cancelar Los sellos digitales Entonces no resulta menor El verificar Que efectivamente Este Disponible Y tenga el ducto abierto Ese mecanismo De comunicación Porque aquellas empresas Que digan Oye pues es que yo di de alta Un solo correo electrónico Y era un solo dominio Pero ese dominio Ya no lo tenemos Hace dos años El SAT Pudiera cancelar Los certificados De sello digital Este Porque no tienes Un mecanismo De comunicación Que es lo que está Ocurriendo últimamente Que el SAT Hace un escrutinio Puntual de la ley Le exprime Le saca jugo Y cosas que antes decíamos ¿Cómo crees Santiago? Eres un exagerado Eso no va a pasar Esas reglitas Que tú dominas A la perfección Y que no sirven De momento para nada Ahorita sí están sirviendo Porque el SAT A todo eso Que va viendo Que decían Oye pues antes No pasaba esto Pues ahora sí Lo vamos a hacer Ahorita sí te vamos a requerir Por N cantidad de cuestiones Que ya están escritas En la ley Nada más que antes No le hacíamos caso Entonces ahorita La reflexión Es siempre leer Las letras chiquitas Como siempre me han dicho Mis maestros fiscales Adelante por favor Ricardo Transferencia indebida De pérdidas También cuando ocurre Una transferencia Indebida de pérdidas Del nuevo 69B BIS Del año anterior Pues obviamente También Caerán En la lista Perdón Caerán en el supuesto De restricción De sellos digitales Entonces todo esto Hay que analizarlo A detalle Porque evidentemente Que esto ya es más complicado Pero cuando existe Esta transferencia Indebida de pérdidas Pues también caeremos En este supuesto Adelante por favor Vamos más adelante Porque creo que Hemos llevado un poco De tiempo Para dejarle tiempo A la exposición De Rodolfo Si veo otra Más interesante Si quieres Ricardo Para la siguiente Por favor De hecho Esta es la última Ah ok Entonces la comento Cuando una empresa Tiene una utilidad fiscal Que aquí tenemos El caso de B De 700 mil Pero amortiza Una pérdida fiscal De 400 mil Va a tener un resultado Fiscal únicamente De 300 mil Y sobre de eso Tributaría el ISR Que la regla general La tasa corporativa Es del 30% Entonces Este Pues evidentemente Que si amortizó Una pérdida Que no tenía Todos los atributos Correctos O que se transmitió Indebidamente El SAT También podrá Cancelar los sellos Digitales Entonces no es Un tema menor El estar vigilando Que todas las operaciones Que hagamos Desde el 1 de enero De 2020 Estemos revisando Que no caigan En los famosos Esquemas reportables Es muy importante Porque si bien es cierto Que van a entrar En vigor El próximo año Son con los que empezaron El primero de enero Entonces hay que tener Muy puntual Estar viendo Que no caigamos En prácticas fiscales Indebidas O monitoreadas Por el SAT Dentro de ellas Está la compraventa De empresas perdedoras Que realmente No caen En estos supuestos O que no se hayan Manifestado Por los accionistas Y también Esto es importante Recordarles A nuestra audiencia Que ya salió La regla miscelánea Que se las compartiremos Que menciona Que ya se Cómo se pueden dar De alta A los socios O accionistas Independientemente De la forma 96 Para cuando haya Compraventa de acciones O sesión de acciones Ya tenemos que señalar Y dar aviso Al SAT Y pues esa sería Esta participación Mi señor Ricardo Muy bien Pues ahorita Antes de De continuar Con el tema Con Rodolfo Fíjense que nos Nos han comentado Mucho Que quieren un poco Más Información Un poco Un poco más Larga La información Nos han pedido Sobre varios temas Preparamos un Un taller Que es precisamente Blindaje Para la continuidad De la empresa A partir de este Intermedio Que tenemos Con el Con el COVID-19 Con el coronavirus Ahorita más adelante Les vamos a comentar Con detalle Pero pues básicamente Es el El poder transmitirles Todo este conocimiento Es un taller largo Casi es un diplomado 40 horas Donde la idea Es transferirles Todo este conocimiento Para que puedan hacer Un blindaje Y que se aseguren Que el negocio Va a continuar Porque incluso Bueno con el Con el COVID-19 Como empresa Puedes caer Por ahí En algunas restricciones Penales Que puedes tener Legales medio Complicadas Pero vamos a comentarlo Más adelante Rodolfo Vamos con el tema De cancelación De sellos digitales Desde un punto De vista Más Más legal Exactamente Santiago Excelente Excelente La información Y este curso Sí como lo señala Ricardo Ahí tratamos De vaciar Más información Este tiempo Luego lo voy a enseñar Muy cortos Pero los invitamos A ese curso Tomenlo en consideración Ya es donde Me explayo Completamente Nos explayamos Completamente Y damos Más información Y un poquito Más profundo Más tallado Pero bueno Comenzamos Cancelación De sellos digitales Pasamos a la siguiente Primero vamos a recordar Un entorno social Si ustedes recordarán La sesión anterior Hablamos sobre los Superpoderes ¿Sí? A los que no nos acompañamos Hablamos sobre los Superpoderes De los funcionarios Del SAT La siguiente Dentro de esos Superpoderes E invito a que vean Esta presentación Me remito al acuerdo Por el cual se delegan Diversas facultades A los servidores públicos Del servicio De administración Tributaria Publicados en el Diario Oficial De la Federación El 29 De abril Del 2020 Y fíjense Ojo Casi en todas Las facultades Que se delegaron Se encuentra Una fracción Parecida a esta Tomé nada más Un ejemplo Pero habla de Restricción Temporal De uso De certificados De servicios Digitales Uso De cualquier Otro Mecanismo Y uso De todos Los procedimientos Y actos Del 17H BIS Del código Fiscal De la Federación A nuestra audiencia ¿Qué es lo que nos está Queriendo decir Este acuerdo De delegación De facultades Que delegan A funcionarios ¿Sí? Ya no a los titulares Sino a los funcionarios El poder restringir Temporalmente Es decir Inmediatamente Tus certificados De servicios Digitales ¿Qué traducción Que es? Detener La facturación De la empresa Es por eso La importancia De este tema De tomarla en consideración Y saber qué hacer En caso de que se presente Una situación Como esta Siguiente Para esto Vamos a ver El marco jurídico Y ojo Voy a hablar De dos escenarios Un primer escenario Que se va a presentar Y reitero Viéndolo como Un escenario Ante la situación Que se está presentando Ahorita Es restricción Temporal De certificados Dentro del procedimiento De cancelación De servicios digitales Tenemos primero Una etapa Que se llama Restricción Si superas Esa etapa Queda todo Pero si no la superas Después viene la etapa De cancelación ¿Sí? O mejor conocido Bajo el esquema De ley Como se deja Sin efectos Los certificados Entonces tenemos Esta primera etapa De restricción Tome nota El marco jurídico Es el 17HBIS Que coincidentemente Se publicó En diciembre Del 2019 Y entró en vigor El primero de enero Del 2020 Es un artículo Bastante nuevo ¿Sí? Hay que tomarlo En consideración Porque no van a encontrar Tesis No van a encontrar Sentencias vinculadas Respecto a este tema Van a encontrar Algunos artículos aislados Pero casi todos Hablan sobre el procedimiento De cancelación Del 17H No del de restricción Temporal Del 17HBIS Del Código Fiscal De la Federación Entonces este procedimiento De restricciones 17HBIS Del Código Fiscal De la Federación 29 segundo Párrafo Fracción 2 Del Código Fiscal De la Federación Y ojo La regla La regla Es la 2.2.15 De la Resolución Misericordial Fiscal 2020 ¿Y cómo lo voy a restablecer? ¿Dónde viene? En el anexo 1A En la ficha De trámite 296 Diagonal CFD ¿Sí? Ahí viene El trámite De cómo voy a restablecer Mis sellos digitales Ahí me dice Paso a paso ¿Cómo tengo que entrar? ¿Qué es uno que necesito? ¿En cuánto tiempo Tengo que tener respuesta? ¿Sí? Relacionado Con el 17HBIS De la Federación ¿La que sigue? Después tenemos Cuando pasamos Reitero La etapa De restricción Sigue la etapa De queda sin efecto Entonces es decir El procedimiento De cancelación Que este está regulado En el 17H Del Código Fiscal De la Federación Y la regla 2.2.4 De la Resolución Misericordial Fiscal Vinculado Fíjense ¿Con qué ficha De trámite? Con la 47 Diagonal CFF ¿Se fijan? Para la restricción Era la 296 Para la cancelación Es la 47 Es muy importante Tener en conocimiento Estos dos fichas De trámite Porque son las que me dicen ¿Cómo le voy a dar El tratamiento A cada uno De estos procedimientos Por separado? ¿La que sigue? Entonces Reitero Vamos a tener primero ¿Qué es lo que va a pasar? Es que ubicas En los supuestos Del 17H O 17H Y lo primero Que va a suceder Va a ser un procedimiento De restricción temporal ¿Qué te tienes que remitir Al marco jurídico Que te acabo de proporcionar? No lo atiendes Porque Por mil y un razones Va a seguir luego El procedimiento En el cual quedan Sin efectos Reitero Como lo señala Santiago Algar Algunos supuestos En los cuales Será directamente El procedimiento De cancelación Pero la regla general Es primero Una restricción temporal Y después El procedimiento De cancelación Siguiente Dentro de los Dentro de los Puestos de Restricción temporal ¿Sí? Solamente voy a Enfatizar algunos Que son los que Muy probablemente Están vinculados Con escenarios Que se van a presentar A futuro Por ejemplo Si la autoridad En ejercicio De facultades De comprobación Se da cuenta Que emitiste Comprobantes Que amparan Operaciones simuladas O inexistentes Te va a cancelar Te va a restringir Perdón Siguiente Ojo Fíjense este Tu proveedor Lo publican En la lista Negra del 69B Y tú no acudiste A acreditar Que existieron Que recibiste Los servicios Puede estar sujeto A una restricción Temporal ¿Sí? Siguiente La comisión De estos De estas infracciones Del 79 Del 81 Y del 83 Que ya platicaba Santiago Yo nomás hago Énfasis En los que considero Que son De gran importancia Y que muy probablemente Nuestra audiencia Puede estar expuesta Siguiente Lo que señalamos La típica El domicilio fiscal Un tip Para las personas físicas Se los paso En el artículo 10 Está este párrafo Que dice Que se va a tomar Como domicilio fiscal Aquel que señala En su cuenta bancaria Aquí tiene una presunción A su favor Es decir Si yo mi domicilio fiscal Lo tengo registrado En la institución bancaria Y esa es la que utilizo Para llevar mi contabilidad Y la autoridad No me encuentra Yo tengo una presunción A mi favor De que mi domicilio fiscal Es ese Y la autoridad Tendría que desvirtuarlo Entonces Una recomendación Que cuadre Su domicilio fiscal Con lo que representan En sistemas financieros Para efectos de contabilidad Persona física Siguiente Ojo Fíjense Otro que es muy delicado No efectuar los pagos provisionales Para aquellas empresas Que ahorita están presentando Un momento complicado Financieramente Y que están valorando El no cumplir Oportunamente Con el pago Ojo Es una de las causales De Suspensión temporal De los sellos digitales Siguiente Interrupción Llevar la contabilidad En lugar distinto Me ha pasado Que muchas empresas No es que la tiene Mi contador Y la tiene en la oficina Ojo Puede ser una causal De interrupción De certificados De sellos digitales Siguiente Y retomando Un poquito En el contel fiscal Anterior Por ahí Nos preguntaba Alguien de nuestra audiencia Bueno ¿Qué pasa Si yo Tramito Mis CFDIs Por vía De la página De internet Del sal De mis cuentas Ojo Con este arreglo De la 2.2.15 En su último párrafo Hace alusión A cualquier otro Que otorgue Como facilidad Algún mecanismo Para emitir O expir CFDIs Es decir Que estos supuestos De cancelación Impactan Incluyendo Mis cuentas Siguiente Ya tengo La problemática Ya tengo El aviso Que me llegó Por buzón Tributario Donde habla De la restricción Temporal ¿Qué es lo que Tengo que hacer? ¿Cómo tengo que actuar? Me voy al marco Jurídico Que nos platicaron En el cóctel fiscal El 296 Diagonal CFF Que lo encuentro En el anexo 1A De la resolución Misionera fiscal Y me dice Que tengo que poner Una aclaración ¿Cómo la presento? Por buzón Tributario ¿Sí? En cuanto la presento Al siguiente día Me van a restablecer Pero la autoridad Va a tener 10 días Para emitir Una resolución La aclaración Tiene que ser En dos sentidos O uno Subsana de irregularidad O dos Desvirtuas las causas Y motivos Siguiente Otro escenario Que se puede presentar Presento Mi escrito de aclaración A través de buzón Tributario Con todas las formalidades Y con todas las pruebas Que me exige Tanto el anexo 1A Como las que tengo A mi disposición Pero la autoridad ¿Qué crees? Le quedó una duda Entonces dentro De los cinco días Posteriores Tienes que estar Muy al pendiente De tu buzón Tributario Porque puede haber Un requerimiento Ese requerimiento Te da cinco días Para contestar Si tú consideras Que no son los suficientes Puede pedir una prórroga Por buzón Tributario ¿Sí? Al final del camino Cumples con el requerimiento Y automáticamente La autoridad Tendrá diez días Para emitir resolución Pero ojo Si estamos hablando Del tema Del domicilio fiscal Como lo bien Lo señalaba Santiago Podrá solicitar Que se lleve a cabo Una diligencia De inspección O de verificación De domicilio ¿Sí? Nada más que aquí Va a ser como lo dice Santiago Se van a presentar Con la situación De que Pues tenemos Una contingencia sanitaria Y no puede haber Verificaciones ¿Sí? Entonces Nada más para que tengan Conocimiento De cómo se lleva a cabo Este procedimiento Siguiente ¿Sí? Finalmente Va a cumplir Con una resolución En la cual te va a decir ¿Sabes qué? Si me aclaraste ¿Sí? Y por lo tanto Continúan reactivados Tus sellos O no me aclaraste Y te va a dar Oportunidad La defensa En contra de esta resolución De aclaración ¿Qué va a proceder? Vas a tener Treinta días hábiles Para acudir Al recurso De revocación O al juicio De nulidad fiscal Que será en día Ordinaria Al no tener Una cuantía Es decir Que se va a llevar Un juicio Que se va a llevar En promedio Un año Un año y medio ¿Sí? Pero la ventaja Aquí tendrías Es que tendrías Los sellos Restablecidos Hasta que Obtuvieras Sentencia firme Y pues hasta aquí Mi parte Ricardo y Santiago Pues muy bien Muy bien Rodolfo Muchas gracias Santiago Muchas gracias Y fíjense que aquí Vamos a empezar A meter Un componente Un componente Constantemente Que tiene que ver Con el antes El después Y con el ahora Porque pues sí Indudablemente Es complicado Las cosas Están cambiando Este Les voy a poner Por aquí un video Que les comenté Compartimos La vez anterior Por si no lo Si por alguna razón No lo No lo vieron Pues se los vamos A volver a compartir Y con base en eso Me voy con el comentario Que les voy a hacer Terminando el video Dura un par de minutos Nada más Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Y pues bueno, tomando esto como antecedente, así como vieron lo drástico que están cambiando las cosas, además en un periodo muy cortito. O sea, ustedes dicen, bueno, pues es que ya se compraba en línea. Sí, pero ahora muchísimas personas están comprando en línea. Así como ven las curvas del COVID que se disparan hacia arriba, así se están disparando muchas cosas. Las compras en línea están cambiando la forma en la que las personas hacen negocio, la forma en la que las personas atienden. Está habiendo cambios internos en las personas. Están cambiando su forma de ser, su forma de pensar. Están fuertes tan fuertes tan profundos y tan delicados que se están dando en el sistema legal nacional. Y no estoy hablando de una teoría internacional. Y no estoy hablando de una teoría de conspiración y que echaron el virus para distraernos en lo que hacían todo lo que están haciendo. No, es un hecho. Y precisamente por eso es que estamos haciendo estos webinars. Por eso los empezamos a hacer para ayudar a las empresas. Por eso vamos a dar el taller largo. Porque la verdad es que consideramos que sí es bien importante que no nos quedemos a medias con la información. No sé cómo veas, Rodolfo, el tema. Sí, exactamente. A nuestra audiencia la invitación es una realidad. No vamos a regresar a hacer los mismos de antes. Y creo que todo lo que está pasando ahorita va a tener una consecuencia. Sí, hay que estar preparados para esa consecuencia. Esa consecuencia no es a dos días, a tres días. Es a finales de año con la anual. No sé si me dejarás mentir, Santiago. A finales de año con la anual. ¿Sí? Y mitad es el próximo año, tanto económica como legalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No, excelente, excelente el comunicado, mi estimado Ricardo. Y coincido con esta parte. Si me permites nada más contestar un par de preguntas para no dejarlas para después. La primera dice Patricia, que espero, está ahí, dice, si es domicilio fiscal, si es domicilio fiscal, es una vivienda, ¿pueden cancelarla? Bueno, pues definitivamente sí. Lo que dice el Código Fiscal, el 17HB, pues es que se encuentre como no localizado. Entonces, si van a la vivienda y está como no localizado, o sea, no localizan desde luego al contribuyente, pues la autoridad podría presumir esta situación y cancelar los sellos digitales. Obviamente, como bien decía Rodolfo, pues habrá que buscar otro tipo de situaciones como las cuentas bancarias, el asiento principal del negocio, etcétera, etcétera, para, pues, fundamentar y motivar una respuesta del contribuyente. Pero, mientras tanto, pues la autoridad te puede cancelar los sellos digitales. Entonces, la importancia es que siempre se encuentre alguien en el domicilio fiscal. Y aquí, si me permites nada más agregar a lo que comentas, no te pueden cancelar los sellos porque es una vivienda. Te pueden cancelar los sellos porque no te encuentren, porque no estés ahí, pero que llegue la autoridad y diga, oye, esto no es un negocio, esta es tu casa, pum, te los cancelo. Eso no lo hacen. Eso sería competencia de las autoridades municipales con uso de suelo, licencia de funcionamiento, algunas otras cosas. Pero el SAT, como tal, no te cancela los sellos porque tu domicilio fiscal sea una vivienda. ¿Es correcto, Santiago Rodolfo? Totalmente correcto y qué bueno que lo precisas, porque en México la mayoría de las pymes se encuentran dentro de las colonias de casa habitación. Entonces, es increíble la cantidad de empresas que estamos, porque me incluyo, dentro de las colonias y que vas viendo y casa por casa, pues realmente es una gran cantidad de empresas. Entonces, coincido plenamente contigo. No sé si tengas algún comentario, mi señor Rodolfo. Fíjate que en el despacho hemos vivido experiencias en las cuales cuestionan si el domicilio reúne las características de un domicilio fiscal. La invitación ahí a Patricia sería que revisaran el Código Fiscal de la Federación en su artículo 10 y que trataran que su domicilio fiscal se adaptara a los requisitos que establece ese 10 de Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Bajo esas características, de hecho, cuando lleva a cabo verificaciones, luego pone localizado, pero no cumple las características de un domicilio fiscal. Entonces, hay que estar muy al pendiente. Cuando llevas a cabo la duración, solicitas la inspección con el domicilio, que el verificador ponga que sí está localizado, pero que sí también reúne las características de un domicilio fiscal. Correcto. Es el clásico ejemplo de que llegan a la casa habitación, pero es una fábrica de telas, pues evidentemente que ahí no cabe una fábrica. Son dos supuestos diferentes. De ahí, cuando referimos lo que se llama asiento principal del negocio, donde está verdaderamente el negocio o la administración del mismo. Muchas gracias. Y la otra pregunta que creo que nos viene como anillo al dedo, ¿existe actualmente la obligación para dictaminar estados financieros para efectos fiscales? Gracias. La obligación desapareció en el 2014 con la Reforma Fiscal Electrónica Digital. Es un dictamen voluntario y para ser elegible para dictaminarlo, los topes están en el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación. Empezamos con 100 millones, luego pasamos a 109 millones de ventas del ejercicio inmediato anterior y ahora estamos en 122 millones. Ejercicio inmediato anterior es que para dictaminar el 2019, que se presenta en el 2020, me baso en las ventas del 2018. Es decir, es una regla de tres tiempos. Pasado, presente y futuro. Pasado 2018, las ventas de 2018, presente, el ejercicio a dictaminar y futuro que lo hago en el 2020. Esa sería la cuestión. Entonces, obligación como tal ya no hay, lamentablemente, es una cuestión de opción al contribuyente y que vence el próximo 15 de julio para el ejercicio 2019. Por ahí hay una pregunta. Patricia dice, ¿Puede una persona normal solicitar que el SAT desigua a una persona? Patricia, si estás dentro del procedimiento de aclaración, dentro de la diapositiva que les presenté, hay un apartado que hace alusión a las diligencias. Si no, vete a la ficha de trámite y al marco de proyecto que les proporcioné. Y sí, ciertamente puedes solicitar tú al SAT que desahoga una prueba de inspección del domicilio. Nosotros como despacho le hemos solicitado las variantes de la prueba de inspección del domicilio. Es que presides el lugar y el objeto que van a verificar. Tú le vas a decir, respecto a este contribuyente, pido que verifiques el domicilio o estas características. Sí se puede realizar, sí, dentro del procedimiento de aclaración cuando está vinculado con un domicilio fiscal. Ok, muy bien, pues déjenme nada más comentarles muy brevemente. Ya estamos prácticamente en el cierre. ¿Qué es lo que vamos a hablar primero de un escenario global? ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Por qué se detonó esta crisis? ¿Cómo fue que una crisis de salud le pegó a la parte social, a la parte económica, a la parte política? Vamos de ahí a bajarlo al tema financiero. ¿Qué está pasando con las finanzas en tu empresa? ¿De qué forma blindamos esa parte financiera para que no te vayas, sino que puedas regresar fortalecido? Vamos a hablar de la parte de negocios, todo el entramado de clientes, proveedores, operaciones, ventaja competitiva. Todo esto que es algo importante para poderlo cuadrar. Vamos a hablar de todo el tema contable con temas como los que vimos de hoy. Nada más que en lugar de ser un cóctel rápido para actualización y conocimiento, va a ser una clase para que aprendas a ver las cosas. El mismo esquema en el tema legal y el mismo esquema en el tema laboral. Es un programa completo de blindaje. Básicamente, lo que hicimos fue tomar la práctica de cada uno de nosotros de manera independiente. La empaquetamos en un esquema muy robusto que se los estaríamos transmitiendo en conocimientos, pues como un diplomado. Es vía virtual, pero no solo es vía virtual. También vamos a estar usando una plataforma donde van a estar los apuntes, donde les vamos a dejar tareas, donde vamos a estar revisando las tareas. Entonces, va a ser una parte en vivo, como la clase, y una parte en plataforma para estar interactuando. Está a la altura de cualquier diplomado que ustedes quieran ver, con el que lo quieran comparar. Va a ser un taller de 40 horas. Es un formato virtual y asistencia en plataforma, como les habíamos dicho. El costo es de $7,970 pesos. Las 40 horas, la plataforma, los apuntes de instrucción, el diploma. Estamos incluyendo unas horas de asesoría para aclarar. Ya cuando ustedes este conocimiento lo quieren aplicar en su empresa, para poderlos apoyar. Tenemos becas disponibles. Si te interesa, bueno, cuando les mandemos esta presentación, escríbenos para verlos. Tenemos becas restringidas disponibles. O sea, sí hay becas. Nada más, pues si se nos acaban, pues ya no podemos seguir dando más becas. Entonces, pues ya al cierre, aquí en Noticias, bueno, yo tengo una preciosa que los voy a atropellar, Santiago y Rodolfo, pero la verdad es que la quiero decir yo. Netflix, plataformas digitales. ¿Qué es el deber ser? El deber ser es que el impuesto te lo tenían que estar, te lo tenían que haber cobrado desde siempre, el IVA. No, pues a muchos ya les empezó a llegar el tema de que, ¿qué crees? A partir de ahí voy a cobrar lo que te cobraba más el IVA. Entonces, este tema de la autoridad que competentemente e inteligentemente dijo, pues vamos a recaudar impuestos de los malditos extranjeros digitales que no pagan ni un peso de impuestos y para que paguen impuestos esos malditos, ¿qué creen? Los vamos a pagar nosotros, sí, nosotros, bienvenidos al mundo al revés. Entonces, este, lo único que va a pasar es que todo lo que compres de manera digital en plataformas digitales te va el gobierno a despelucar un 16% más en el mejor de los casos, en el peor de los casos, porque pues puede ser un poco más. Entonces, bueno, pues las plataformas digitales simplemente deben de estar revolcándose la risa de esto. Se cruzaron de brazos y pues nada más dijeron, ¿quién nos hizo la fregadera? La autoridad, pues va de regreso, que la paguen sus ciudadanos, ¿no? No sé cómo ven Rodolfo o Santiago. Pues totalmente de acuerdo contigo, mi señor Ricardo, ya que inclusive Netflix en este comunicado de inmediato le pone que si quieres la cancelación, ahí la tienes a disposición. Lo interesante también de la lectura de estos comunicados es que la reforma fiscal digital, que ya tenemos la trilogía lista para analizar y desmenuzar la pechuga, las tres partes importantes, es que la reforma fiscal digital no va a tener prórroga. O sea, el primero de junio ya entrará en vigor esta reforma fiscal digital a la economía digital, valga la redundancia. Entonces, eso es lo llamativo, porque inclusive las reglas misceláneas que se adicionaron la semana pasada ya recoge todas las cuestiones de esta economía digital. Ya viene el tema con extranjeros, con los intermediarios y con las personas físicas que prestan servicios a través de economías o plataformas digitales. Entonces, pues toda esta cuestión hay que irla viendo paso por paso, porque ya todos caemos en economía digital. Si te fijas, desde que nos levantamos estamos escuchando música, estamos viendo videos, estamos comprando cosas, todo se volvió digital y pues evidentemente que tenemos relación con estas cuestiones y por lo tanto ya trae una repercusión fiscal que el SAT no va a dar marcha atrás. Lo interesante es la lectura que tú das, porque el mercado se va a regular con oferta y demanda. Si no nos quejamos, pues evidentemente que los grandes consorcios van a seguir ofertando mientras nosotros sigamos comprando y que ellos no absorban el IVA, porque lo vamos a absorber y lo vamos a pagar los consumidores. Exactamente. Yo pondría sobre la mesa nada más, Santiago, abonando lo que tú comentas. Bueno, la Ley Federal de Protección al Consumidor, valórenla, que la valoren en ESLIX, porque por ahí a lo mejor puede tener un posible procedimiento, inicio de procedimiento sancionador para que lo tomen en consideración. Y también quiero ponerles a su disposición, ya como bien dijo Ricardo esta premisa, que te lo agradezco muchísimo, el tema de que si no nos dan factura podemos denunciar. Entonces, nosotros ya hemos denunciado en algunos casos que nos den la factura, porque ahorita, por ejemplo, yo compré a través de una plataforma que me estaba encantando, pero no me llega mi factura y no me contestan. Entonces, evidentemente que el mecanismo coercitivo para obtener mis FDI, pues es a través del SAT. Entonces, también les vamos a brindar este ABC la próxima semana o dentro de la trilogía, para que ustedes puedan obtener sus facturas y la economía digital, si ya va a estar dentro de la estructura del marco y regulatorio fiscal mexicano, pues definitivamente nos dé factura electrónica cuando tenga la obligación, porque vamos a distinguir cuándo van a tener la obligación y cuándo no la van a tener. Eso es interesante y por eso nos vamos a ir paso a pasito. Y pues bueno, ya prácticamente cerrando, la próxima semana, el próximo viernes, tenemos nuestro cóctel que vamos a hablar del visor de nóminas del SAT. Pues ahora sí que, así como ya vieron que el SAT sabe absolutamente todo lo que haces, lo que no haces y lo que vas a hacer, bueno, tienen un visor de nóminas donde van a poder comparar lo que dices que haces contra lo que realmente estás haciendo, contra el seguro social y pues te hace un cuadre de absolutamente de todo, porque acuérdense que ahora los recibos de nómina también se timbran. Entonces, pues ya tienen toda la información digital como para hacer cuadros. Y pues bueno, en lo que nos despedimos, les voy a poner el sondeo. El sondeo de salida, ya saben, por favor, contéstenos. Con eso nos ayudan a ser mejores cada vez que estamos. Yo me voy despidiendo. Rodolfo. Ricardo, Santiago, muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos el día de hoy y los vemos el próximo viernes. Santiago. Muchas gracias, muchas gracias, mi señor Ricardo, mi señor Rodolfo. Y este tema del visor de nóminas es apasionante, porque cuando dices CFDI todo el mundo voltea a ver y más te voltean a ver cuando dices CFDI de nóminas. Gracias a nuestra audiencia. Pues bueno, nos dejamos la votación ahí un par de minutos en lo que ponemos nuestra despedida. Les agradecemos mucho, como siempre, que nos hayan acompañado. Los esperamos la próxima semana. Hoy en la tarde de 6 a 7, tengo un webinar acerca de resiliencia, el líder resiliente. Ojalá me puedas acompañar. Es extraordinario lo que vas a descubrir ahí para poder salvar desde la parte emocional del líder esta pandemia que estamos en la cima, en el pico, como comentaban. Pues muchas gracias, los dejo con esta despedida. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Coctel Fiscal, con los expertos Rodolfo Alcacio, Santiago Guadarrama y Ricardo Bolaños. Coctel Fiscal, con un punto de vista de negocios, contable y legal, tratando temas fiscales de actualidad. Todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Gracias por habernos acompañado a nuestro Coctel Fiscal. Te esperamos la próxima semana. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Cerramos cámara, nos despedimos. Gracias por contestar nuestra encuesta de salida. Por ahí la dejo unos segunditos más en lo que por ahí alguien más nos contesta. Muchas gracias a todos. Que tengan un extraordinario fin de semana. Gracias a todos. Gracias, Ricardo. Buen fin de semana. Nos vemos, Santiago. Rodolfo. Hasta luego. Gracias.